¿Qué es el torneo de Tazisco? Pues definitivamente nuestro corazón se embarga de mucha felicidad y agradecimiento a Dios porque cuando nos damos cuenta que hay personas que valoran y que creen en este proyecto deportivo pues nos compromete más. Un agradecimiento súper especial a la Municipalidad de Tazisco, al licenciado Rubén Castillo, a toda su comitiva. Agradecimientos también a nuevo patrocinador que hoy se une a este proyecto, ADR Corporación. Muchísimas gracias por confiar en nosotros, en lo que hacemos. Y agradecimiento también a ustedes como medios de comunicación por estar siempre presentes, dando las coberturas para que todas las personas puedan darse cuenta de lo que hacemos. Y estamos contentos por todo. Definitivamente, todo lo que nos dicen pues nos motiva y nos llena de mucha emoción y nos compromete a dar lo mejor. Creemos que el compromiso es con todos ustedes, con Tazisco, con Santa Rosa y con todas las personas especialmente que nos tienen un cariño especial y que nos apoyan. Y estamos tomados de la mano de Dios a darlo todo en este torneo y a poner el nombre de Tazisco, de Santa Rosa y de todas nuestras marcas que nos patrocinan en alto y honrando el nombre de Dios. Queremos, bueno, invitarlos para que estén pendientes de nuestros partidos. A partir del jueves estaremos iniciando el torneo a las 6 de la tarde, jugamos contra Sololá. El día viernes a las 2 de la tarde contra Guate y el sábado finalizamos el torneo contra el departamento de Altavera Paz. Invitarlos para que sintonicen las páginas de Multivision Sport y el canal Cable Multivision para que puedan seguir en directo esta transmisión de estos partidos y podamos sentir su apoyo. Pues hoy nos sentimos muy felices porque representaremos a Tazisco y nosotros como equipo daremos lo mejor y pues nos sentimos muy alegres pero nerviosas. Pues les quiero agradecer al señor alcalde Uven Castillo por el apoyo incondicional que nos ha dado porque no nos ha negado nada y siempre nos ha ayudado. Pues nos pareció muy bien, gracias por apoyarnos especialmente al alcalde, el licenciado Uven Castillo que nunca nos ha negado nada. Sí vamos motivadas a enseñarle lo que hemos estado entrenando con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y pues a dar lo mejor en las canchas. Primero Dios con el esfuerzo de mis compañeras vamos a lograr traer la medalla de oro. Pues es un proyecto muy bonito, la verdad que para nosotros como distribuidor a nivel nacional es importante apoyar este tipo de proyectos que fomentan el desarrollo de jóvenes, que fomentan el deporte y que a la vez pues también hacen que nuestras marcas participen y se muestren en las comunidades como unas marcas que apoyan y que concientizan a la población al desarrollo. Hoy les trajimos los maletines que van a utilizar para toda su indumentaria y también les estaremos entregando todos los uniformes.